El diputado Carlos Zapata, para analizar algunas situaciones, algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito económico de nuestra provincia, algo que obviamente nos ocupa y no sé si también deberíamos preocuparnos al respecto. ¿Cómo está Carlos? ¿Qué tal? Gracias por venir. Buen día, yo soy agradecido por haberme invitado y saludo a toda su audiencia, que por cierto debe ser bastante nutrida. Les deseo que tengan un buen día, a pesar de que están nubladitos y lloviznando. Sí, tal cual. Bueno, Carlos, hace algunos días se conoció finalmente lo que ocurría en torno a la colocación de unos bonos. La provincia finalmente para muchos no ha hecho una buena negociación, algunos dicen que tendrían que haber esperado unos días más, que también los porcentajes de los cuales se habla son superiores a los que han conseguido como endeudamiento otras provincias. Y hay una suerte de críticas en torno a esto. Mañana la Cámara de Diputados va a estar discutiendo cuáles han sido los gastos generales, además, que esto ha ocasionado. Sí, bueno, sobre el particular que se refiere a la ley que aprobó el empréstito por 350 millones de dólares para que la provincia accediera a los mercados para financiar la obra pública, en el primer momento yo voté en contra, no porque esté en contra de que se tome deuda para dinamizar la obra pública y que mejore la actividad económica de la provincia. Yo voté en contra porque no se cumplía con los parámetros que exige la Constitución. La Constitución exige con claridad, primero, que para tomar un empréstito, el Poder Ejecutivo necesita autorización legislativa. Que esa autorización debe ser dada con los dos tercios de los votos de ambas cámaras, o sea, el 66-67%. Que en la ley se deben especificar los objetos que se destinará el empréstito, o sea, qué obras se van a hacer. También establece la prohibición de que no se pueda destinar el producido del empréstito a objetos distintos, los especificados en la ley, y luego de que el monto total de los servicios de la deuda no puede superar 25% de los gastos corrientes. En el caso particular de esta ley, en ningún momento se especificó de qué obras se trataba. Para lograr cierta adhesión, cierta simpatía, o beneplácito de los diputados, que a través de la presión que le podían meter los intendentes, establecieron que obtenido el empréstito, el 20% lo iban a manejar o se iban a destinar a los municipios, y que en proporción a lo que le corresponde de acuerdo a la coparticipación, y que se iban a formar comisiones departamentales para establecer el destino. Hoy ya está tomado el empréstito, los intereses ya están corriendo. El día de mañana se convoca a una reunión, porque no es sesión, es una reunión en el recinto donde estarán senadores, intendentes, diputados, y concurrir a miembros del Poder Ejecutivo, donde se explicarán las condiciones en que se accedió al empréstito, pero recién se van a conformar las comisiones departamentales para el estudio de las obras. También recién se va a empezar a discutir qué obras se van a hacer en la provincia. ¿Qué obras se van a asignar? Mientras el taxímetro de los intereses corre, nosotros recién empezamos a ver en qué vamos a gastar la plata. Pero, ¿qué es lo que pasa? Supongamos cuál es el proceso racional para determinar y empezar a contratar una obra. Primero elegimos qué vamos a hacer. Después tenemos que hacer un avalúo, ¿no es cierto? Haremos un presupuesto. Luego publicaremos un llamado a licitación. Luego vendrá el proceso de adjudicación, de impugnaciones, y luego viene la adjudicación definitiva y recién está en condiciones de firmarse el contrato y empezar la obra. Ese tiempo es prolongado. Y mientras eso ocurra, el taxímetro de los intereses ya va a estar corriendo. Las críticas que yo hice estaban relacionadas con la tasa de interés. La provincia de Buenos Aires logró colocar endeudamiento al 7, 30 y pico por ciento. Salta en su primer intento de colocar los bonos, ofreció un 8 por ciento, el mercado le pedía un 9 por ciento. Finalmente, según las noticias, colocaron 925. Pero esto es interés puro. No solo está la intermediación del banco macro, como banco local, que también intervendrá en eso. Hay bancos que colocan el empréstito en el exterior y hay gastos de colocación. Yo calculo que el importe, el costo que va a tener, en medida como tasa porcentual, no va a bajar del 10,5 o 11 por ciento. Yo estimaba que podía llegar al 12. Agradezco haberme equivocado porque es menos dinero que tendrán que sacrificar los salteños para pagar este crédito. Pero lo que sí me parece es muy ocioso, en el sentido de que no se utiliza tener dinero y no saber qué obra se va a hacer. Y recién empezar a ponernos de acuerdo. Usted piense que puede ser que el intendente tenga un signo político y el diputado del departamento, cuando es uno, puede tener otro signo político. Y las comisiones departamentales van a estar integradas por ellos. El acuerdo, evidentemente, sobre la obra de ese municipio, puede tener algún tipo de trato, un trato más prolongado en cuanto a la negociación y ponerse de acuerdo. Mientras tanto, los intereses siguen corridos. Yo creo que no ha sido lo más adecuado trabajar de esta manera. O sea, sin planificación, porque digamos de esta manera, es como que al no estar estipulado, ¿qué es lo más necesario? ¿Qué es lo que sí va a hacer con el dinero? ¿Para qué lo pedimos si no sabemos qué va a hacer? Si vamos a hacer obras públicas, pasaron listados de generalidades, como decía, obras camineras. ¿Pero dónde? ¿Cuál? ¿Por cuántos kilómetros? Ahora digo, eso también hace a la falta de control, porque ¿cómo sabemos después qué es lo que vamos a exigir de verlo materializado? Decir, bueno, a ver, ¿cuánto dinero se destinó a esto? ¿Realmente era necesario? ¿Se hizo bien? ¿Esta obra ya se había incluido en otro presupuesto por ahí y nunca se la contempló? Es probable, y usted ha dado el esclavo. La falta de control es lo que nos quita institucionalidad. Es más, tenemos que recordar que los países vecinos, de la misma zona que toman endeudamientos, colocan al 4 o 5%. Nosotros no hemos colocado más que el casi 9,5%, mientras Buenos Aires colocó al 7,30%. Mendoza también anduvo por el 7 y pico por ciento. Esto usted dice, ¿por qué la diferencia de tasa de interés? Entonces, para eso tenemos que explicar cómo se compone o cómo se arma, cuáles son los componentes del porcentaje final que nos cobran de interés. Hay una parte que es efectivamente el precio por el uso del capital. El verdadero interés, que sería la tasa internacional libre de riesgo, que podría andar en un 2 o un 3%. Hay otra porción que podría ser en países donde existe inflación, se llama la cobertura inflacionaria, cargarle al precio del uso del capital la pérdida de valor que tiene el poder adquisitivo de la moneda, de forma tal que al obtener la restitución de lo prestado, yo pueda comprar las mismas cosas que podía comprar antes de prestarlo. Y otra parte, muy importante en nuestro caso, es lo que se llama tasa de riesgo. O sea, es el porcentaje adicional mínimo que están dispuestos a aceptar los inversores para prestar a la República Argentina. ¿Por qué? Por el riesgo. ¿Y de dónde viene el riesgo? Y bueno, puede estar el riesgo en que el país no crezca, que no tenga las divisas para pagar, los antecedentes malos en materia internacional. Y particularmente en la provincia, el riesgo puede estar, tiene directa vinculación con la credibilidad. Y la credibilidad está en lo que cree el acreedor acerca de la responsabilidad y el buen orden en la administración de la provincia. El acreedor que le presta a la provincia, mide a través de consultoras o a través de información propia, el grado de institucionalidad y respeto a las leyes que son, en definitiva, la garantía última que tienen de que se cumplan las obligaciones con él. Entonces, la provincia de Salta, donde tenemos la última cuenta general del ejercicio aprobada del 2011. Dicho en criollo, tenemos la contabilidad atrasada más de cuatro años. Sí, en muchos años. Entonces, eso significa... ¿Cómo se hace para controlar así? Porque digo, habrá diputados que ya ni siquiera, que habrán aprobado presupuestos que después nunca llegaron a evaluar, ¿no? Todavía, por supuesto, desde el presupuesto de 2012 hasta el presente, o hasta el 2015, al no tener una cuenta general del ejercicio, no sabemos a ciencia cierta qué pasó con el dinero. No existe, como por ejemplo en la municipalidad de Salta, la carta orgánica obliga a presentar ejecuciones presupuestarias firmadas y cuales comprometen a los funcionarios en forma periódica. Acá el único dato que tenemos es acceder a la página web de la provincia de Salta, la oficina provincial del presupuesto, y ver una ejecución presupuestaria que está por lo menos cuatro o cinco meses atrasada. Es el único dato que tenemos. Y si uno ve la ejecución que tiene a diciembre del 2011 esa planilla y la compara con la cuenta general del ejercicio, hay diferencia. Otra cuestión también que llama poderosamente la atención o puede llevar a que el acreedor pretenda más compensación por el riesgo, ¿qué significa? Es la debilidad en los órganos de control, el tema que usted habló y se ha referido. Con total certeza y muy atinada su mención. Parte de nuestro sistema institucional está basado en que funcionen los órganos de control. Los órganos de control son aquellos que se dedican a verificar que se cumplan las leyes y en el caso particular de la auditoría de la provincia, controla el buen uso y a los fines a los que fue asignado los fondos. Si el órgano de control no funciona, no tenemos certeza del buen uso de los fondos. Entonces, si vamos a prestarle dinero a una persona que tiene malos controles y evidentemente reclamaremos un resarcimiento superior porque significa más riesgo o tiene menos credibilidad. Bueno, eso pasa en la provincia de Salta, particularmente en la auditoría de la provincia, donde tres auditores están o estuvieron afiliados al partido de gobierno y si dejaron de estarlo fue a través de, como consecuencia, un reclamo que yo hice y una denuncia en pedido de juicio político. ¿Cómo puede ser que tres auditores estén afiliados al partido de gobierno cuando son los llamados a controlar el ejercicio de la administración por parte de sus correligionarios, compañeros, como quiera llamar? Porque en cualquier carta orgánica de un partido político establece una cláusula de que uno no puede actuar en contra de otro afiliado al mismo partido o contra el partido y un auditor que lo va a investigar, lo va a denunciar o va a exteriorizar alguna falla en el gobierno, actúe directamente en contra de esa persona o la labor que hacen los representantes del partido, entonces debe de ser excluido, entonces es totalmente incompatible. Por eso nuestra constitución es muy sabia al incluir una cláusula que dice que tiene las mismas incompatibilidades que los jueces y los jueces no pueden actuar en política ni siquiera afiliarse. Ese es otro elemento, como les digo, que lleva a que exista poca credibilidad y aumente la tasa de riesgo que reclaman nuestros acreedores para financiarnos. Y a todo esto le sumamos la falta de cumplimiento de la norma específica relacionada con la toma de crédito. Si no se especificaron las obras, el que pone dinero del exterior a través de su consultora toma noticias de que están pidiendo dinero y no han especificado la obra, lo primero que se le ocurre es sospechar, por lo menos imaginarse, que parte de ese dinero va a financiar gasto corriente. Entonces dirá, tiene problemas financieros severos, eso va a ocasionar cierta dificultad, si no se repone en el futuro que yo recupere mi capital. Eso significa también una carga adicional a la tasa de interés. A lo que se le puede sumar, según algunos, porque otros no opinan así, el problema que ha derivado de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea, que se conoce como el Reino Británico, que salió, que puede significar que trajo un poco de incertidumbre en los mercados financieros y que la gente estaba medio reticente a colocar los fondos. Pero también otros piensan que si bien en Europa eso podría ocasionar algún problema momentáneo hasta que se equilibren las cuentas o se pongan en claro la situación en que queda el mercado común europeo, esos dineros que están ávidos de ser colocados buscarían otros mercados, como serían los emergentes, como podría ser la República Argentina, y estarían dispuestos a obtener una tasa menor para colocarse rápido, porque ten en cuenta que el dinero que no se coloca es un dinero que deja de producir. Entonces, existen opiniones de los dos colores, pero yo pienso fundamentalmente que la mayor tasa de interés que paga la provincia de Salta está derivado de un problema de institucionalidad, de credibilidad, no solo de la provincia, sino también algo tiene que ver el país, porque hubo algunos ajustes en el rumbo económico que había tomado que ha llevado a que la previsión sobre el déficit fiscal, que era de bajarlo en dos puntos, no sea tan así, y eso también puede haber incidido. Pero lo hecho, hecho está. Ya se tomó ese dinero y creo que debemos trabajar lo más aceleradamente posible para que ese dinero no esté pagando interés al vicio. Claro. Y que para que la gente entienda, los intereses que están pagando sin usar ese capital es dinero que le piden a usted, señora, a usted, señor, en su casa, que pague, ya sea por actividad económica, impuesto inmobiliario rural, urbano, o cualquier otro impuesto, el que viene en las boletas de gas, en el boleta de la luz, que entra en la arca del Estado y que no se van a traducir en un nuevo servicio, un mejor servicio, bueno, un aumento de los servicios, que usted tiene porque esa plata va a destinar a pagar un dinero que está ocioso. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad y celeridad y para que nos sirva de experiencia. Que la próxima vez no se te ame dinero sin saber para qué se lo va a usar. Es por lo menos desprolijo, ¿no?, a nivel institucional. Totalmente. Usted en su casa tomaría un préstamo sin saber a qué lo va a necesitar. Bueno, yo creo que... Nunca tomaría un préstamo si no sabría efectivamente para qué va a destinar. Por supuesto. Entonces acá dice, bueno, en general, sí vamos a arreglar la casa, pero si usted no tiene idea, lo que va a hacer es que le vamos a poner aire acondicionado, le vamos a poner calefacción central, le vamos a poner estufa, le vamos a cambiar los pisos, le vamos a mejorar los techos. Si no sabe, usted no pide porque ni siquiera conoce la medida de la necesidad. Entonces ahora vamos a tener que adecuar la necesidad a la medida de lo que consiguieron. Entonces yo creo que todo viene medio al revés, como poner el carro delante del caballo. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con la credibilidad en torno a la realización, a la ejecución de la obra pública? Porque digo, los escándalos a nivel nacional también llevan a desnudar por ahí lo que puede pasar, no solamente en nuestro país, sino también puede estar pasando al nivel de las provincias, al nivel de los municipios. De hecho, por algo siempre estamos protestando en torno a lo que son las obras. Y sí, siempre se protesta y también hay una realidad que es palpable. Cuando usted detecta la comisión de determinado tipo de fraude o determinados modos operandi para defraudar al fisco o mediante los cuales opera la corrupción en el país, uno tiene que imaginarse naturalmente que eso se replique en la provincia y en los municipios. No será en la misma medida, pero no me cabe la menor duda que en alguna oportunidad, en algún caso, eso modos operandi se replica en la provincia y en la municipalidad. Últimamente, cualquier obra que significó endeudamiento, desde que, perdón, cualquier préstamo que se tomó para obra y que aumentaba el endeudamiento de la provincia, desde que estoy diputado, son uno de 650 millones y estos tres últimos que se aprobaron, que son del Fondo Fiduciario, el adelanto por la restitución del 15% y otros 350 millones. En todo se habla de constituir comisiones de control. Miren, comisión de control no es nada más que otro órgano que insume más presupuesto o distrae a las personas y que deja totalmente expuesto que los órganos de control que prevé la constitución que deben funcionar no funcionen. Porque si funcionaría adecuadamente la sindicatura de la provincia, funcionaría adecuadamente el control en la recepción de obras por parte del órgano comitente o la repartición o la auditoría externa. No necesitaríamos en cada lugar, no habría tal falta de credibilidad que los diputados quieran comisiones de control. Y para que hagan una comisión de seguimiento como el de Fondo de Reparación Histórica y al final tampoco se hicieron la obra con comisión y todo. Entonces, yo creo que la opinión pública debe forzar o incidir en los gobernantes para que el accionar vire hacia la transparencia, vire hacia la corrección y hacia el respeto de las instituciones. Hoy no tenemos ni siquiera analizada la cuenta general del ejercicio 2012 en la auditoría. La información que tengo es que la cuenta general del ejercicio 2012 refleja la labor en número de lo que hicieron 60.000 empleados públicos. La auditoría tiene 140 empleados, de acuerdo al presupuesto, 142. Y únicamente hay tres personas que están trabajando en el análisis de los informes. Si bien hay informes preliminares o durante este tiempo se han realizado informes del 2012 para acá por distintas gerencias dentro de la auditoría, pero no puede dejar a tres personas que analicen eso. O sea que se ha postergado el verdadero rol que debe tener la auditoría no solo en importancia, sino en presupuesto. Hoy los empleados de la auditoría están en un reclamo de tipo gremial originado por lo siguiente. Los auditores tienen equiparada su retribución a jueces de cámara. Son 110 o 120.000 pesos al mes. La retribución del personal de la auditoría está equiparada al escalafón de la Administración Central. Es decir, la Administración Central, el Poder Ejecutivo, a quienes la auditoría controla, le fija la retribución de los empleados que lo controlan. Hay que arrimar cierta justicia. Si están en un escalafón una parte de la auditoría que es el colegio de auditores, ¿por qué no respetar el mismo escalafón para los empleados de la auditoría? Pues la auditoría no solo tiene que ser respetada y controlada, sino también debe ser jerarquizada para que la persona que se desempeña ahí sea valorada en la sociedad y que no sea considerado un mero empleado de segunda que lo único que hace es empujar o llenar de tinta un montón de papeles. Y a su vez, si se lo castiga con bajas retribuciones, realmente esa persona pierde primero incentivo para desempeñarse bien, incentivo para estar en la auditoría y vamos a terminar en que en la auditoría van a trabajar no los mejores, sino los más necesitados. Claro. Bueno, la verdad que un panorama bastante claro de lo que está ocurriendo, de lo que va a pasar también con este nuevo endeudamiento de la provincia. ¿Y cuál es la facultad? O sea, ¿la auditoría tiene facultad, por ejemplo, de iniciar una denuncia? Porque me acuerdo cuando pasaba lo de Corona en moldes que los informes estaban hechos, que obviamente ya había una situación que estaba evidenciada de mal manejo presupuestario, pero eso no había llegado a la justicia hasta donde yo recuerdo. Mire, empezando por desde lo general o particular, todo funcionario público, cuando ve una actitud en el ejercicio de función que pudiese constituir delito, está obligado a denunciar. Está en el Código Procesal Penal y ese fue el motivo de la gran cantidad de denuncias que yo he presentado en el ejercicio de mi cargo público. Particularmente la auditoría de la provincia tiene una división que creo que se llama Secretaría Legal y Técnica, que es la que analiza todos los informes y de acuerdo al tipo de observaciones que hacen los auditorios que trabajaron sobre el terreno que los firma un senior, que es el encargado del trabajo, donde exterioriza cuáles son las observaciones, evalúa si se hacen denuncias. La auditoría no hizo denuncias penales, aunque en la auditoría generalmente había situaciones que por lo menos ameritaban un pedido de investigación a un fiscal penal. Al no hacer eso, la auditoría o la persona que desempeña esta labor en la auditoría se transformaba en cómplice. También existe en el credo popular, que creo que con bastante sustento, el hecho de que entre víboras no se pica. Si el intendente es del mismo signo político que el gobierno, por ende también del auditorio, porque están afiliados al mismo partido, entonces trataremos de suavizar o interpretar de la forma más benéfica los hechos que han sido o las observaciones que se han marcado y las irregularidades. La cosa no pasa por ahí. Un auditor es una persona que tiene sobre su espalda depositada la fe de la comunidad, la fe que hace el buen desempeño de su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Verificar que el dinero que con tanto trabajo y tanto sacrificio aportan los contribuyentes, no sea destinado a destinos que no estaban previstos o mal usados. Y cuando un informe de auditoría presenta una observación, por ejemplo, no guarda comprobante. No guarda comprobante, no puede probar el gasto, hay que reclamarle que devuelva toda la plata. Ese hecho de no guardar comprobante sí constituye un mal desempeño del funcionario, porque un funcionario tiene que actuar, como decía la ley de sociedad y creo que lo dice el nuevo código, con la actitud que tiene un buen hombre de negocio. En algunas doctrinas se habla con un buen padre de familia. Tiene que tener el cuidado de administrar la cosa ajena como si fuese propia, midiendo las consecuencias de su acto y no tomarse libertades que no se tomaría normalmente con lo propio, ¿no es cierto?, con lo de su familia. la transgresión de este límite de conducta lo hace responsable por los resultados negativos o perniciosos para la administración. También resulta pernicioso que trasciende y que se vea constantemente el abuso de los poderes que tienen los funcionarios en el manejo de la cosa pública. Esa conducta también debe ser reprimida, reprochada y observada por quienes tienen que controlar. Pero lamentablemente, la auditoría no denuncia. Cuando yo de afuera voy y denuncio que hay manos de un fiscal, un fiscal que la cajonea o que pretende archivarla dando realmente argumentos totalmente separados de lo que fueron los hechos, como puede ser, por ejemplo, yo denuncié por incumplimiento de deberes y por abuso de autoridad al presidente de la Comisión Juicio Político porque ante el pedido de juicio político a estos auditores que estaban afiliados, como lo prohíbe la Constitución, concluyó de que no, que estaban respetando los derechos políticos del artículo 53 de la Constitución. Cuando claramente la interpretación para estas personas que están encargadas de juzgar, ¿no es cierto?, como el auditor juzga las cuentas, el juez juzga las conductas, no tienen que tener ninguna arraigable o vinculación partidaria, está totalmente prohibido. Interpretar por medios, digamos, totalmente incorrectos y buscando tergiversar el significado de las palabras para llegar a una conclusión contraria a lo que dice la ley es un abuso de autoridad porque detentan la posibilidad de firmarlo. Los fiscales rechazaron la denuncia diciendo que estaba bien, o sea, ahora, si el fiscal dijo eso, está diciendo que un juez de corte puede estar afiliado, lo cual resulta una aberración. Entonces, el no funcionamiento también del mecanismo acusatorio y en caso que le toque juzgar o llegar a justicia, los jueces terminan diciendo, resolviendo, de que la cuestión no es judiciable porque es una cuestión decidida en el ámbito de la política. Mire, nosotros presentamos recursos de amparo por la designación del auditor por la oposición política. La oposición política se manifestó por escrito y con la firma de los siete miembros del bloque Salta nos une, dijimos que nuestro candidato era el doctor Díez Villa. El doctor Sierra Marinelli, presidente de la comisión de auditoría, puso o elevó el pliego del doctor Ferrari. Ellos se hicieron dueño de la voluntad de la oposición siendo oficialismo. Ante el amparo dijeron que era una cuestión que no se podía dirimir en la justicia lo que le correspondía a la política. No, la justicia tenía que evaluar que no se había respetado la ley y que esa persona no había sido propuesta por la oposición política. Era un hecho objetivo y tremendamente probado. Entonces, buscando un argucio se busca no fallar, no emitir el pronunciamiento judicial, lo que le quita más que nada institucionalidad. Yo lo escuché al fiscal de corte, don Alejandro Sarabia, decir que la justicia en salta va a funcionar cuando deje de tener miedo al poder político. Sí, eso le iba a decir, la falta de independencia muchas veces de los poderes, porque si no es como que para eso que exista solo el ejecutivo, digamos. Claro, ¿sabe la cantidad de dinero que nos ahorraríamos en impuestos? Pero claro, tendríamos la contra de que no solo nuestros bienes, sino nuestra vida, nuestro destino y nuestra familia estaría en manos de una persona que vaya a saber que lo que haría sería como Idi Amin en Uganda o que esa chave... Claro, es raro, digamos, porque si bien nosotros respetamos la constitución de los distintos poderes, el tema sería que sean independientes al momento de actuar y que no estén teñidos simplemente por el color del signo político que en ese momento impera, ¿no? Miren, para justificar esto de las obras, acá no había, en el de los 350 millones de dólares no tenían excusa. Desde el principio yo puse como objeción para adherir a la toma de crédito el hecho que no se especificaban las obras. La palabra especificar significa identificar sin lugar a dudas, ¿no es cierto? O sea, le pone el nombre, pavimentación, ruta 5, kilómetro tal, tal, tal cosa. Bueno, con el crédito de los 800 millones de pesos dijeron que no era un empréstito sino era un préstamo. Si uno va al diccionario empréstito, es un préstamo que solicita un Estado o una corporación normalmente materializado, respaldado por títulos, valores o pagar eso. Desde el poder político se busca hasta cambiar el significado de las palabras del diccionario, cosa que no es admisible. Y ahí es la degradación que ha tenido la democracia este último tiempo donde nadie se animó a decirle a la presidenta que estaba mal ni nuestro gobernador fue a pedirle por el quebranto que estaba sufriendo el sector agropecuario y el perjuicio que representaba la provincia porque todo el mundo sucumbía ante el temor de reclamar algo y recibir un castigo. Para actuar en política no solo hay que ser honestos sino también parecerlo pero sobre todo actuar con valentía y defendiendo lo que uno considera que es correcto porque tampoco es admisible que el gobernador que no le reclamaba nada a la presidenta ahora salga diciendo que hacía las cosas malas o sea que él nació ahora o recuperó la conciencia o pudo acceder objetivamente a los hechos y tener una visión nueva o una verdad nueva sobre lo que sucedió cuando asumió Macri. Entonces eso también resulta poco serio. Bueno, clarísimo entonces acá la evaluación de lo que pasaba en los últimos días y como decía el diputado Zapata mañana van a estar conociendo algún otro detalle en una reunión que se va a llevar adelante en la legislatura provincial. Muchísimas gracias diputado. Clarísimo soy yo pero tengo que aclarar a pesar de esta posición crítica que tengo yo voy a poner todo de mí para colaborar para que se aceleren los procesos para que se realicen todas las obras y le cueste lo menos posible a todos los salteños porque me parece una barbaridad tener esa masa de dinero ociosa que lo único que gana es el banco que tiene el depósito porque tiene capacidad prestable y la provincia no gana nada y apenas recuperaron una porción por plazo fijo pero el hecho de presentar una oposición razonable constructiva yo creo que va a contribuir en el futuro a que mejoremos la institucionalidad. Seguro que sí. Muchísimas gracias. La gracia soy yo que tenga muy buenos días. Gracias igualmente. Nos vamos a la pausa ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.